¿Cómo andas Rodrigo Alamendía? Bueno, Leo, Cristian, buenas noches para ustedes, para toda la audiencia y estoy en Montevideo en este momento, sí llegué hoy a la tarde. Muy bien, bueno, un gusto tenerte con nosotros, Rorro, la verdad que hacía rato que queríamos charlar con vos, nos diste mucho que hablar en la última fecha en el cabalé, mucho más que Ross y que Canapino y que todos juntos. No, no es para tanto, no es para tanto. Bueno, no, primero que nada, obviamente, muy contento por la invitación, muchas gracias por la invitación. Y bueno, acá, la verdad que sí, tuvimos un lindo fin de semana en el cabalé, quizás mucho mejor de lo que uno esperaba en la previa, con todas las complicaciones que hubo para entrar a Argentina y llegamos muy sobre la marcha. Pero bueno, por suerte, la verdad que se dio un gran fin de semana y sumamos un montón de puntos y pudimos ganar la final. Rodrigo, ¿cómo estás? Acá en el ambiente tuvo mucho ruido ese tema, ¿no? Las situaciones con Craver y demás, a definición espectacular. ¿En Uruguay cómo se vivió eso? Cuando llegaste, ¿qué se hablaba o qué te decían? Sí, sí, la verdad que obviamente acá en Uruguay seguimos mucho el automovilismo argentino y ni que hablar que acá todavía no empezó el automovilismo a pista, así que están todos muy pendientes de lo que ocurre en todas las categorías argentinas y bueno, obviamente también en el TC2000, que además de ser una categoría muy enseguida, somos tres los que participamos en ella. Entonces, la verdad hubo repercusiones de todo tipo, me llegaron un montón de mensajes y sí, obviamente, estuvo bastante movido la vuelta de Córdoba a Buenos Aires, pasé hablando por teléfono y bueno, la verdad que contento, como te digo, se dio un gran fin de semana, pudimos ganar y obviamente sumar buenos puntos, que es lo importante para seguir peleando el campeonato, que queremos llegar igual o mejor de lo que llegamos en el 2020, así que se van cumpliendo pasos y hemos arrancado de gran manera, pero falta mucho todavía. Bueno, estamos hablando con el ganador de la última carrera del TC2000, en Oscar Cabalén, estamos hablando con una de las grandes figuras del automovilismo uruguayo de los últimos tiempos, vamos a repasar también algunas situaciones que han quedado para la historia en el automovilismo uruguayo, pero también venimos de esa carrera en Cabalén que tuvo una definición espectacular, por eso hablábamos de lo que hablábamos con Rodrigo, sobre todo por la definición ajustada, con una maniobra que para muchos fue polémica, ajustada, por cierto, con un compañero de equipo como Cravero. ¿Cómo la viste esa maniobra, Rorro? Sí, ni que hablar que fue muy ajustada, la realidad que fue una carrera en la que no teníamos claro qué funcionalmente iba a tener el auto, porque todo el viernes fue en condición de pista húmeda y el sábado nosotros no teníamos actividad, así que realmente en el tanque, digamos, en el box abierto, hicimos la primera vez que girábamos en seco y bueno, tuvimos que largar la carrera y obviamente no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, la verdad que los Citroën quedaron muy bien puestos a punto, Matías pudo pasar a la punta en la primera vuelta, en la primera dos o primera vuelta, no recuerdo bien, y bueno, la verdad que yo pude pasar a Jorquito Barrio, pude pasar a Facu Márquez y a Nachito Montenegro y quedar ya en mitad de carrera, quedar en situación de pelear la carrera con Matías. Bueno, ahí tuvimos algunas conversaciones con el equipo, ya que yo tenía más puntos en campeonato y normalmente el equipo prioriza que sumen más puntos que esté adelante, como cualquier equipo de carreras y bueno, la realidad que se le pidió a Matías que se diera el puesto, considerando el ritmo y las posiciones en campeonato y que posiblemente Matías se pase a correr al Super TC2000 y no termine la temporada completa en TC2000. Entonces se le pidió que sea el puesto. Ah, por eso te dejó entrar entonces. Por eso te dejó entrar. ¿Cómo, perdón? Por eso te dejó entrar Matías entonces, porque estaba hablado ya. Exacto, claro. Entonces se le pidió que sea el puesto y por eso me dejó pasar ahí faltando nada. Bueno, pero a él evidentemente mucho no le gustó, ¿no? Y eso se vio después de la carrera. Vamos a escuchar lo que decía tu compañero Matías Cravero. Para las últimas curvas va a ganar otra vez el cordobés Guerrero, Matías Cravero. Se va a llevar la victoria para Mendía. ¡Uy, lo pasó! Se metió a la Mendía y lo pasó. Se corrió Cravero y lo pasó. Lo sorprendió Rorro y va a cambiar el ganador. Va a ganar el charrúa, va a ganar el 7 bravo. Se eleva la bandera a cuadros. Recta principal va a ganar Rorro. ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Rodrigo a la Mendía! En el equipo me pedían que lo dejara pasar por ahí, pero me parece que yo vengo a correr. Pago lo mismo que él, todo igual que él y vengo a ganar y quería ganar la carrera. O sea que el equipo te había pedido que le dejes pasar, que lo dejes pasar a la Mendía. Sí, sí. Pero vos venías bien y firme, ¿considerabas eso? Sí, yo vengo para ganar también. O sea, hay que pensar en los dos puntos de vista. Así que nada, a pensar en la decisión que tomamos los comisarios deportivos. Después de alguna conversación con el equipo, nos dieron vía libre para pelear por la carrera y bueno, la pudimos ganar. ¡Hablame de la maniobra! Sí, hay que ver las cámaras. Los comisarios en este momento tienen 18 cámaras. Me gustaría verlas para poder opinar. Súper válida, sigo insistiendo. Súper válida la maniobra. Con sello charrúa sin duda. A mí me encantó la maniobra. Algunos dicen que con el neumático delantero derecho vas por la tierra. Para mí es súper válida la maniobra. Para inventar cosas. Vos dijiste que querías ver las cámaras a bordo. ¿Qué conclusión sacaste después, Rodrigo? No, a mí, pero ahí... Mirá que no es por esta maniobra puntual. A mí no me gusta bajarme el auto con la sangre caliente de las pulsaciones a 200 y ya dar una declaración fulminante porque puedo estar equivocado. Yo la verdad que estaba en esa conversación con Mauri Mancilla. Después le digo que estaba re tranquilo con la maniobra. Pero realmente no me gusta opinar sin verla antes. Entonces, obviamente en esa cámara y también, obviamente, tengo redes sociales y leo los comentarios. Parece como que voy con una rueda, pero es un tema de la cámara. Si los comisarios vieron el auto de atrás, las cámaras automóviles pierden un poco perspectiva porque depende de dónde estén colocadas, es lo que se ve. Se dice que en el auto de Nacho Montenegro se ve claramente que no tocás. En el auto de Nacho Montenegro se ve perfecto que yo voy con la rueda de arriba del piano. Sí, y tierra no se levantó, además. Exacto. Si no, no era válida. Yo en eso concuerdo con todas las opiniones. Si yo hubiese pisado el pasto, la posición no está ganada lícidamente. Pero bueno, creo que esas fotos que subieron es justo un momento y depende de la perspectiva de la cámara, es lo que se ve. Entonces, si se ve la cámara de Nacho Montenegro, se ve que voy por arriba del piano y la mañana es válida. Sí es un poco áspera, estoy de acuerdo. Pero bueno, la verdad que Matías me sorprende. Frena mucho en el ingreso a la última curva, donde normalmente se frena bastante menos. Y me sorprendió. Me sorprendió y bueno, vi que quedó el lugar y que quedaba para que entre el auto y decidí pasarlo. Creo que fue ajustada, pero que es válida. Y bueno, creo que fue una posición bien ganada. Para mí va a estar dentro de la mañana del año, te digo. Sí, sí, sí. Y bueno, estamos todos esperando ahora el próximo encuentro con Calavero en la pista. Muy ansioso. ¿Cómo va a ser esa convivencia ahora? No sé cómo queda internamente, cómo se manejan esas cosas. Porque él estaba disgustado, pero no sé cómo es. No, pero habrán hablado, me imagino, o no hablaron más después de esto. Sí, pero yo también estaría disgustado. O sea, todos queremos ganar, todos corremos para ganar. Y obviamente no es lindo, quizás, en la última curva que te pasen. O en la primera vuelta, o sea, todos queremos ir al frente. Obviamente uno también, es imposible dejarte contento si te pasaron. A mí me han pasado mil veces. De hecho, yo siempre me gusta contar la anécdota. Disculpen que les robe tiempo, pero quien yo considero fue el mejor piloto de todos, Ayrton Senna, ganó el 25% de la carrera que corrió y fue el mejor. O sea, si Ayrton ganaba una cada cuatro, el resto, ¿qué dejás para nosotros? Entonces, una vez que tenés una carrera ganada, querés ganarla, pero pasan estas cosas, me han pasado a favor y en contra. Es lógico bajarte enojado. Y también, digo, no comparto quizás un poco las declaraciones o la actitud, pero las entiendo y no me modifica para nada mi pensamiento hacia Matías. Yo lo respeto, creo que es un gran piloto, tiene un gran futuro por delante. Y creo que no va a modificar nada, obviamente. Si él tiene la oportunidad de hacer un sobrepaso, obviamente que lo va a hacer. Y es lógico y válido, así que creo que va a quedar por ahí. Queremos aprovecharte, Rodrigo, para hablar con vos de un momento fabuloso que si hubiese pasado acá en la Argentina, ¿sabés lo que hubiese sido? Aquella definición del 2018 en el superturismo uruguayo, con tu amigo, porque hay que destacar que Chegorri es amigo tuyo, múltiple campeón los dos, y son amigos, y pasó esto en la pista que van a ver ahora, pero entre ustedes abajo estaba todo recontra bien. Y ahora vas a contar la historia completa, pero miren, préstenle atención con la maniobra que se define. En el 2018, en la última fecha, aquel campeonato del superturismo uruguayo. Mirá, nosotros lo vamos a ir viendo. Allá atrás ven el Toyota, el tercero es un Toyota, que es el de Chegorri, y el peulló que se manda ahí es el de Rodrigo Aramendía. Con esa maniobra se termina... Bueno, queda fuera Chegorri de la carrera porque se rompe el auto, y con esa maniobra se termina el campeonato. ¿Quién era campeón? Bueno, los comisarios deportivos, ahora lo vas a contar vos bien, Roró, pero ahí te sancionan, se apela, y 20 días después el Tribunal de Apelaciones revierte la decisión de los comisarios deportivos y te dan el campeonato. Es una maniobra recontra, recontra, espera. No es para sanción, de ninguna manera. Bueno, bueno. De ninguna manera. Pero mirá lo que es, ahora te deja la puerta abierta para que te tire, vos te tirás con todo porque está la puerta abierta, pero es una maniobra, imaginate si hubiese terminado así un campeonato acá, en el Super TC 2000. Por supuesto, picante, pero bueno. Y allá también generó, contanos esta historia, Rodrigo. Sí, obviamente, fue una lástima. Pero dividió todo Uruguay esto. Mucha alegría, porque fue mi segundo campeonato en la categoría y realmente creo que fue una maniobra bien ejecutada y me trae alegría. Obviamente, Fernando, como bien dijiste, es un gran amigo mío. Empezamos a ir juntos a las carreras de chicos antes de correr. Íbamos al mismo liceo, éramos amigos, somos amigos hasta el día de hoy. Y obviamente me dio un poco de tristeza porque a él se le rompe el auto y no pudimos definirlo en pista en las últimas vueltas como hubiésemos querido. Pero, si bien se definió en pista, te quiero decir, lamentablemente el auto de él se rompe. Y eso fue lo que juzgaron los comisarios. Los comisarios, en el momento, en verdad, termina la carrera de yoga, nos saco campeón, vuelta de honor, laureles, subo al podio, fotos, gerenza, todo. Y una hora y pico después yo ya estaba bañado y cambiado en el motorhome del equipo. Y cuando me siento a brindar con los chicos del equipo, me suena el teléfono, que fue una hora y media después, más o menos, de terminar la carrera. Me llaman los comisarios deportivos a pedirme que suba a la torre y me comentan que habían decidido excluirme porque el auto de Fernando se había roto. Y, bueno, la verdad que mirábamos un poco las cámaras y, bueno, yo entendía que con las cámaras que se estaban mirando se veía una cosa, como te dije ahora, si vos solo mirás, las cámaras GoPro son un poco engañosas si tienen 30 segundos, se les explico, porque al ser gran angular te quitan profundidad. Cuando enfocan más a los costados, que es lo mismo en el caso de Matías, yo venía mucho más cerca, se ve en la cámara de carburando, o sea, la cámara afuera, se ve que yo me pegaba a Matías y vos mirás la cámara dentro del auto y parece que estoy un poco más lejos. Entonces, se vieron ciertas cámaras en las que ellos comentan que era difícil que mi auto pudiera frenar a cortarle tantos metros y yo les comento que es porque Fernando frena antes. Bueno, obviamente en ese momento no nos pusimos a acuerdo y ellos decidieron excluirme y entonces yo tené media hora, no me acuerdo, si media hora o 45 minutos, fui a hablar con el equipo. Nosotros estábamos tranquilos que la maniobra estaba bien hecha y, aparte, los autos todos tienen telemetría y se iba a poder medir, donde frenó cada uno. Así que decidimos apelar y, bueno, después se observaron, se constituyó esa cámara de dron que después apareció que en el momento... Que es esta que estamos viendo ahora, que es la que más clara se deja ver la maniobra, que me parece que es esta. Lo increíble que acá, si un tribunal de apelaciones, primero que sería rarísimo que un tribunal de apelaciones cambie la decisión de un comisariato, ¿no? Sí, y más por un campeonato. Y más por un campeonato, acá se festeja arriba del podio y se acabó el campeonato prácticamente. Sí, hubo pocos casos donde se tuvieron que esperar varios días como para que se resuelva algo, pero en esta oportunidad me parece interesante reconocer que se equivocaron y punto, se terminó, ¿no? Igualmente no era tan difícil, ¿no? No era tan difícil. No, ellos lo que decían era que entendían que la maniobra estaba bien, pero que al romperse el auto de Fernando yo la había imposibilitado la chance de seguir en pista, pero bueno, yo lo que decía es que si yo ejecuté mal la maniobra, si frené pasado, si frené contra el auto de él, entendía que tomé esa decisión, pero que teníamos que ver los datos y ver otras cámaras para entender realmente si yo frené pasado. Bueno, como en ese momento no se pudo conseguir y ellos querían cerrar el campeonato ese día, decidieron excluirme, en una hora y media después termina la carrera, pero bueno, después presentamos una apelación en la cual mostramos la telemetría de todas las vueltas del auto y el auto había frenado en donde venía frenando siempre, así que... Bueno, queríamos mostrar lo áspero que es, que había antecedentes de lo que pasó con Cravero y está muy bueno, porque aparte es una definición de campeonato impresionante. Bueno, Rodrigo, ojalá que puedas estar el próximo fin de semana, sé que están trabajando mucho para que puedas entrar al país en las próximas horas, y eso es lo que... Bueno, recién hablábamos con Sasha Fenestrasa, a él le pasa con el ingreso a Japón, acá pasó con Rubiño Barrichello que no pudo entrar, ustedes hasta último momento cortando clavos para venir a la última carrera y ahora están en la misma situación, ¿no? Sí, sí, la verdad que seguimos a la espera, teníamos como fecha límite hoy, porque el jueves ya tendríamos que estar viajando a la mañana, lamentablemente hoy el permiso no llegó, pero bueno, hablamos con Robert Majorana, pobre que está, la verdad que todas las carreras se tiene que encargar de que saquen todos los documentos migratorios, y la verdad que es un león, porque le mandás un mensaje a las 7 de la mañana, te responde, le mandás a las 8 de la noche, te responde, y bueno, está laburando mucho en esto. Como he comentado anteriormente, la verdad que en época de pandemia, estar viajando a Argentina y competir, con todas las restricciones que hay, es todo mérito de Autosport, de toda la gente de la categoría, principalmente de Roberto Majorana, que es quien hace las gestiones, así que primero que nada agradecido a él, porque hemos podido competir todo el año pasado, y lo que va de este año, y bueno, y a su vez, esa confianza de saber que él está atrás de esto, y que si lo logró en todas las anteriores oportunidades, no hay por qué pensar negativo, y que no lo logre esta vez, así que, por mi lado positivo, pensando que jueves a mediodía más tarde, voy a estar saliendo para salir. Ojalá que así sea. Bueno, Rodrigo, te mandamos un abrazo grande, dale, un abrazo grande, y bueno, miren que soy un buen tipo, soy tranquilo, no sea malo. Ya lo sé. Corro hace 15 años, mostrando mañola. Ya lo sé, sí, más vale, pero nos encanta, a nosotros ese tipo de piloto nos encanta, así que felicitaciones. Abrazo grande, Rodrigo. Nada, abrazo, muchas gracias.